Los porcicultores hoy en día se están enfrentando a varios desafíos que están perjudicando el normal desarrollo y exitoso de sus granjas y tienen que enfrentar estos problemas y no tienen los conocimientos suficientes para hacerlo. Entonces vamos a tocar varios temas que les voy a ir explicando y esta primera charla les quiero hablar sobre las enfermedades y la salud animal en general de los cerdos, cómo poder hacer que los cerdos se desarrollen de la mejor forma posible y que crezcan con la mayor velocidad a pesar de las enfermedades. Para todos es conocido que hay que tener un plan de vacunas. Eso es lo principal y lo más importante en cualquier sistema de cría de cerdos, ya sea a través de sistemas tradicionales en pisos de cemento y de rejillas o en el sistema de cama profunda. Lo más importante son las vacunas. Ahí denle el máximo esfuerzo. No importa el costo, tienen que comprar y proteger a sus animales. Bueno, posteriormente las enfermedades están en las granjas debido a que en las heces fecales y en los cuerpos de los animales están ahí las enfermedades como micoplasma, pleuroneumonía, irisipela. Bueno, todas las enfermedades que tienen los cerdos están latentes en las granjas. Basta que haya entrado uno de los virus, ese se queda ya para siempre y vacunando peor todavía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la bioseguridad, no dejar que la gente entre, tener nuestro perímetro alambrado para que no entren animales ni personas. No es una granja, un circo o un zoológico donde van a ir gente a ver cómo trabajan. Tiene que ser aislado, no permitan el ingreso de nadie. Entonces con sus buenas vacunas y una buena bioseguridad ya se están protegiendo. Sin embargo, no vamos a dejar de tener riesgo de que venga el comprador de cerdos o queremos llevar amigos a la granja, etc. Siempre hay ese problema, cumplan con la bioseguridad. Pero en la granja siempre va a haber desde la compra de ganado, etc. Va a haber todas las enfermedades normales que tienen todas las granjas y estas repercuten en que los cerdos nacen y apenas nacen ya tienen diarreas, ya tienen SARS-CoV-2 y ya están los virus latentes para que tengan todas las enfermedades, etc. Entonces hay que utilizar un montón de antibióticos, utilizar antivirales, hay que utilizar antifúngicos, etc. que elevan los costos de la producción y retrasan el desarrollo de los animales. En el sistema de cama profunda sucede algo totalmente distinto y diferente, ya que los cerdos se van a desarrollar en un sustrato que hay que aprenderlo a manejar, obviamente, pero que está compuesto principalmente por la cascarilla de arroz o algún sustrato, un rastrojo orgánico compuesto por celulosa, como rastrojo de maíz, de trigo, de avena, etc. Tiene que ser celulosa. Yo no recomiendo usar la madera, ni la serrín, ni la viruta porque es una otra molécula la que tienen ahí, van a tener lignina y entonces la fermentación a compost es distinta, diferente, muy complicada y les va a ir no muy bien. En cambio, con la cascarilla de arroz les va a ir perfectamente bien, con la ventaja, además, de que todo lo que compren, la cascarilla, todo lo que vaya a ser el sustrato, que tiene un buen precio, lo van a vender por dos veces y medio su precio porque es un abono orgánico. Cuando la gente conozca sus efectos positivos en la recuperación de los suelos cansados y que llegan a duplicar y hasta triplicar los rendimientos agrícolas, entonces el negocio del compost es muy bueno. Va a ser más bien un buen negocio, inclusive mejor que la propia cría de cerdos. Entonces, compran los insumos para la cama profunda y luego lo venden cuando ya sea compostado por el doble o triple del precio. O sea, es un buen negocio. De eso no se preocupen. Lo único que es malo es que son grandes volúmenes que hay que manejar para vender y qué sé yo. Pero es un gran negocio. Pero ¿qué sucede en el sustrato de la cama profunda, en la cascarilla de arroz? Los cerdos defecan y orinan encima de estos sustratos y en las heces fecales están todas las enfermedades, los virus, la erichacola y la bacteria. Todo lo que son enfermedades están allá y donde defecan los cerdos empiezan a formarse caldos de cultivo, se multiplican y entonces contagian a todos los animales. Y empiezan a desarrollarse las enfermedades. O sea, hay que usar antibióticos, hay que usar antivirales, etcétera, para curar a los animales. Y tienes que darle un montón de comida para que se recuperen y se curen de las enfermedades. Mientras que en el sistema de cama profunda, cuando aprendes a manejar esos caldos de cultivo como debes, que también están los virus malos, pero también están los microorganismos eficientes, cuando tú manejas bien ese sistema, resulta que los microorganismos eficientes empiezan a reproducirse, a multiplicarse y a formar el compost. Y cuando van formando el compost, se fagocitan a todos los virus y bacterias negativos, inclusive todo lo que es malo para los cerdos y para el medio ambiente. Los microorganismos se fagocitan, el amoníaco lo transforman en nitratos, el ácido fosfórico lo transforman en fósforo orgánico, y entonces tienes un abono fantástico con material orgánico, no hay formación de metano, el nivel de carbono es bajo, y entonces es una maravilla. Entonces sucede que la incidencia de las enfermedades disminuye sustancialmente. Por otro lado, en el sistema de cama profunda no hay malos olores ni gases tóxicos, porque los microorganismos eficientes, como te digo, todo lo que es malo lo convierte en materia orgánica que va a servir como nutriente para las plantas posteriormente. Entonces, al no haber malos olores, al no haber gases tóxicos, los tractos digestivos y respiratorios de tus cerdos están limpios, entonces no hay enfermedades. Los cerdos crecen muchísimo más rápido porque usan la comida solamente para crecer, para desarrollarse, no para curarse y recuperarse. Entonces, este problema de las enfermedades se soluciona perfectamente, gastas muchísimo menos en medicinas y en tratamientos, y tus cerdos desarrollan mucho más rápido y salen al mercado mucho más temprano. Eso es lo que sucede con la cama profunda, por eso recomendamos que todo el mundo deba utilizar este sistema, que no solamente te ayuda a gastar menos en medicinas, sino que además proteges el medio ambiente. Ojalá que lo entiendas y lo apliques. Estoy a tus órdenes, mi curso lo puedes obtener, está a tu disposición, simplemente llámame, mi WhatsApp es más, 591-707-3628. Estoy a tus órdenes para ayudarte. Ya somos un pequeño batallón de más de 2.000 personas que estamos aplicando esto con mucho éxito y esperamos ser más para proteger el medio ambiente y que además tus ingresos y tus utilidades sean mucho más águas. Un abrazo.